Bueno, seguimos en estas entrevistas del ECO de Tandil. Hoy vamos a charlar con el Dr. Juan Pablo Montani, especialista en fertilidad. ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Pero muy bien, la verdad que fantástico. Bueno, estamos en el mes de lo que se llama el mes de la fertilidad o el mes de la conciencia. ¿Cómo es? Sí, se ha dedicado, se ha designado un mes para tratar de llevar y concientizar y hablar con la gente con respecto a lo que tiene que ver con la fertilidad y el mes elegido fue el mes de junio. Esa palabra, hablar con la gente, ¿qué lleva más allá del proceso que uno puede leerlo o puede ir a un médico y saber cómo son los procesos propiamente dichos? ¿Cómo es el proceso también interno que tienen las parejas al momento de decidir encarar un proceso de esta magnitud, digamos? Bien, sí. Digo hablar con la gente porque un poco la función es informarlos o llevar la información a las parejas que están buscando. Cómo tratar de orientar en cuándo consultar, cómo consultar, cuáles son los procesos. Desde los que hacemos medicina reproductiva aprovechamos este mes como para tratar de llegar a la población en general sin necesidad de que tengamos la charla directamente en el consultorio. Sucede mucho por ahí que en las primeras charlas que van las personas, las parejas, ¿qué es lo que por ahí vos ves desde tu oficio diario que son las dudas comunes, digamos? Es muy difícil de contestar todo eso con una sola... Sí, porque cada realidad es diferente. La realidad es que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la biología y cuestiones que tienen que ver con lo que la gente cree que pasa. La fertilidad de por sí es difícil en la especie humana. La especie humana se caracteriza porque la posibilidad de conseguir un embarazo es del 20% por ciclo. Cuando se suma algún factor que interfiere en la fertilidad hace que ese porcentaje aumente y que sea más difícil para algunas parejas conseguir el embarazo. La realidad es que hay muchos mitos con respecto a lo que tiene que ver con la fertilidad. Muchos consultan pensando en que van a ir, van a hacer una consulta, van a hacer dos estudios, se va a hacer un procedimiento y se va a conseguir el embarazo. Y la verdad es que es mucho más difícil que eso. Algunos tienen experiencias fantásticas donde los procedimientos se cumplen y inmediatamente consiguen el resultado, pero la realidad es que cuando yo propongo tratamientos tardamos de promedio entre seis meses a dos años en conseguir el embarazo. Un porcentaje. Claro. O sea, la gran mayoría es el tiempo que demanda. En algunos pocos casos, en los tiempos son menores. Pero la realidad es esa, que es un desafío. Y muchas veces hablo con gente que me dice, qué lindo lo que haces vos. Y la verdad que yo doy más malas noticias que bueno. Porque cuando hago un procedimiento de baja complejidad, cada diez procedimientos, con dos festejamos y con otro ocho lloramos. Y es así, esa es la realidad. Hay dos preguntas. Vos decías recién lo que la gente cree que le está pasando. Hay mucho de, incluso en esta época, me imagino en los últimos años, con internet y el acceso a tanta información, hay mucho de esto de, yo sé lo que me está pasando. Sí, más o menos. No sé si vienen tan con qué saben lo que le está pasando. Sí vienen con la expectativa muy alta. O sea, sí vienen con la expectativa de que va a ser fácil. Y no lo es tanto. La realidad es que yo me encuentro muchas veces con pacientes que me consultan y que lo que van a, o sea, lo que pretenden es tomar una pastillita y que con eso se resuelva la situación. O sea, que, y la realidad es que es un poco más complejo que eso. Un poco, bastante. Sí, y un poco bastante, más complejo que una pastillita o un remedio o una medicación. Y en Tandil, propiamente dicho, ¿cómo has encontrado en los últimos años todo, no solamente el proceso de conocimiento, sino también de pacientes que por ahí tratan de acceder a este tipo de procedimientos? Hubo un cambio muy importante desde el surgimiento de la ley. O sea, antes las consultas tal vez eran menos, la edad de consulta también era más temprana. Desde la aparición de la ley, el acceso a la población en general, al tratamiento de medicina reproductiva ha aumentado y mucho. ¿La ley, perdón, disculpa, me he atacado hace dos años, tres años? ¿O estabas hablando de una anterior? Bueno, primero surgió la ley de la provincia de Buenos Aires y luego se hizo a nivel nacional. Cuando salió la ley de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, se notó una marcada diferencia. Debo decir que en cierta medida esto de la ley ayudó mucho, pero también disminuyó un poco las tasas de éxito. Porque... Se sumaron más personas. Exacto. O sea, la población total a estudiar y a hacer procedimientos aumentó, pero las tasas de éxito, los porcentajes de las tasas de éxito, disminuyó un poco, también por las limitaciones que encontramos a raíz de los prestadores de salud. Claro. Porque los tratamientos que antes se hacían de forma particular eran como más abarcativos. Hay todo un tema que por ahí uno nunca charla, que también es toda la parte económica que hay detrás, como vos decís, justamente los prestadores. La verdad que también para los prestadores de salud ha sido un desafío importante, porque de golpe y porrazo se encontraron donde tenían que responder a una demanda, porque salió la ley, que económicamente les resultó difícil de afrontar. O sea, tuvieron que buscar estrategias para poder subsistir y poder negociar entre la prestación a todos. Pero bueno, eso hizo que bajaran un poco las tasas de éxito. También una de las cosas que sí se ha visto mucho y cada vez más es el promedio de edad al momento de la procedencia. Ah, eso era otra consulta. Yo hace 10 años atrás, en el 2005 empecé a hacer fertilidad acá en Tandil, y el promedio de edad de consulta estaba cercano a los 37 años. Hoy ya estamos casi llegando al promedio de consulta de edad a los 40 años. También consultan mujeres de 28, pero por ahí me consultan a mujeres de 47 años. El promedio de edad de primera consulta ha aumentado. Y eso también va en contra de los resultados globales. Porque no es lo mismo hacer un procedimiento para alguien de 30 que para alguien de... No, la verdad que la edad es uno de los marcadores más importantes que tenemos para hacer un pronóstico en cuanto a los resultados. O sea, la edad hoy sigue siendo... O sea, podemos valorar un montón de cosas, los valores hormonales, otras situaciones, la causa de la esterilidad. Pero la variable edad, que es una variable no modificable, o sea, es una variable que nosotros... Yo en la edad de la mujer no se la puedo cambiar. Puedo cambiar de los valores hormonales, dándole alguna cosa, estimulando. Pero la edad es una variable no modificable que también va... Bueno, estoy tirando demasiado fano, ¿no? No. Hacer un poco más. Pero bueno, esa es la realidad. Eso es lo que me está pasando. Pero sucede esto de la edad porque también cambia la sociedad que busca por ahí un hijo más tarde o por las parejas como zona obra. Eso es un impacto global, que no es ni de Tandil ni de Argentina. Vos ves... Los números en el mundo son así. La familia hoy se conforma en edades más grandes. O sea, si yo me remonto a mi abuela, tuvo su primer hijo los 18 años. Bueno, y hace dos generaciones atrás, la edad en la que se constituía una familia y se empezaba a buscar un hijo era mucho más temprano. Hoy, entre que se estudia, se progresa en otras cuestiones, se trabaja, se van dejando, se van postergando esa conformación de la familia. Y la toma de decisión de tener tu primer hijo, en general, no digo que sean todos los casos, ¿no? Porque hay gente joven que tiene hijos, pero en general ha hecho que la búsqueda del primer hijo sea en edades más avanzadas. Y insisto en esto, estuve viendo los otros días estadísticas globales. O sea, globalmente está disminuyendo la cantidad de hijos por pareja y está aumentando la edad del primer hijo. Esos son todos factores que van en contra de la tasa de embarazos que va a haber. Existen muchos tabúes para hablar del tema, sobre todo en una ciudad como la nuestra, como Tandil, que tiene una idiosincrasia bastante particular. Bien, no sé si hay tanto tabú para hablar del tema. O sea, a ver, el aumento en el número de consultas para mí tiene que ver con la ley y con que se han superado ciertos tabúes. Es cierto que hace un tiempo atrás era más difícil convencer, sobre todo llevar al hombre a la consulta. Yo siempre insisto que la consulta tiene que ser de los dos integrantes de la pareja, porque los que están buscando un embarazo son los dos. Y hace un tiempo atrás estaba más acostumbrado a ver en la consulta solamente a la mujer. Con el tiempo eso ha cambiado. Y me da la sensación de que, no sé si es que Tandil ha crecido también mucho, además de la idiosincrasia que vos mencionás, que la sigue manteniendo en cierta parte, por ahí los que vivimos tiempo atrás, vemos un cambio, ha cambiado. Si hoy sigue pareciendo que hay tabúes, antes era peor. Y está bueno también este tema de que las mismas personas que llevan adelante los procedimientos puedan contar sus experiencias para que la gente las conozca. Claro, que la gente que lleva adelante los procesos, que son positivos, que pueda contarle a las otras personas. Sí, por supuesto. Eso alienta mucho a que otros se animen o encaren o inicien algún tipo de tratamiento. Sí, hay hasta asociaciones, asociaciones de pacientes o expacientes que lo que hacen justamente es tratar de difundir. Van a aparecer en este mes muchas de estas asociaciones a nivel público mostrando sus actividades. Que en general lo que hacen son reuniones, están presentes, dan apoyo desde lo que es la información y el apoyo psicológico, que yo considero que el apoyo psicológico debería estar... O sea, es una propuesta infaltable en la primera consulta o la segunda consulta. O sea, decir o sugerir el apoyo psicológico, sobre todo pensando en aquellos que van a tener un proceso más largo. Los que tienen procesos más cortos por ahí nunca llegan a requerir ese apoyo. Pero es muy frustrante esto de que la tasa de éxito sea del 20%, vos calculás que cuando yo propongo hacer diseminaciones, que es un tratamiento de baja complejidad, de entrada sugiero que van a tener que hacer tres procedimientos. Y cada vez que un procedimiento da un resultado negativo, hay que elaborar un duelo. Porque es una pérdida de algo que la paciente ya pensaba que ya estaba y no es así, tiene que volver a empezar. Eso si pasa una vez o dos veces, digamos como que nos podemos acostumbrar. Pero cuando eso ya es reiterativo, el apoyo psicológico es fundamental. Diríamos, claro, que siempre uno va a hacer esas consultas cuando hay un tema físico, pero lo emocional nunca lo tiene en cuenta. Y lo emocional tiene mucho que ver. Es cierto que no es una causa absoluta de esterilidad. No es que alguien por una cuestión emocional no va a poder conseguir el embarazo. Pero lo emocional ayuda en un montón de otras situaciones. O sea, aquella pareja que hace más de un año que está teniendo relaciones sexuales, sin uso de método anticonceptivo, de dos a tres veces por semana, no consiguió el embarazo, algún factor está interviniendo. Miento si digo que el único factor que puede intervenir es una cuestión emocional. Pero hay que explorar todas las cuestiones biológicas que puedan estar produciendo eso, pero sin lugar a duda el factor emocional ayuda y es a revertir. ¿Cómo te maquina la cabeza? Sí, pero sí, sí. Por las posibilidades de tener éxito y por cómo vas a sobrellevar esa situación. O sea, para estar lo más armadito posible. Justamente, para terminar, ¿cómo hacen las personas que vos decías que por ahí pasaban un año y no consiguen? ¿Cuándo se tienen que dar cuenta que tienen que empezar estas consultas? ¿Cuándo es el momento? Acá hay dos factores. Uno, a tener en cuenta, es la edad. La edad la separamos en menores de 35 o mayores de 35 años. Los menores de 35 pueden tener un poquito más de tiempo de espera y los mayores de 35 no. Lo que sugerimos es que aquella pareja menor de 35 años, que después de un año de estar teniendo relaciones sexuales, sin uso de método anticonceptivo y teniendo relaciones sexuales de 2 a 3 veces por semana, no consigue el embarazo, esa pareja debe consultar. Los mayores de 35 nos ponemos un poquito más estrictos y en lugar de esperar un año, los sugerimos de consultar a los 6 meses a estar buscando. No es que tengan menos chance, pero lo que pasa es que tenemos menos tiempo para poder actuar. A partir de ahí se inició una serie de estudios y después ahí se da un dictamen. No es que uno va y ya tiene la idea. Lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación de la pareja en donde tratamos de identificar la causa. Tratamos de identificar qué es lo que está sucediendo para poder actuar en consecuencia. Si lo que sucede tiene que ver con un factor masculino porque los atomatozoides se mueven poco, si tiene que ver con un factor de la ovulación, si tiene que ver con un factor anatómico de la mujer. O sea, buscamos las distintas causas probables y si se puede es hacer un tratamiento específico dirigido hacia la causa de un drama. Si no se encuentra causa, que es un gran porcentaje, o sea, calcular que hoy la esterilidad sin causa aparente globalmente se considera que podría estar entre el 20 y el 30%. En esos casos lo que se propone son tratamientos empíricos. ¿Qué quiere decir empíricos? Que no sabemos específicamente a qué apuntamos, sino que empezamos a hacer tratamientos de menor a mayor complejidad con la intención de acortar los tiempos en encontrar el embarazo. Bueno, gracias. Esperemos que este mes sirva como para, como decís, difundir y dar a conocer un poquito más. Bueno, les desea muchísimas gracias a vos y a Multimedios del ECO por la invitación. Y bueno, estaremos a disposición para próximas consultas. Juan Pablo Montani en estas entrevistas del ECO de Tandil.